Y como ya se ha señalado en anteriores espacios, algunos problemas que enfrenta la ciudad de Lázaro Carnas no son enteramente responsabilidad de sus autoridades, como el caso del abandono de animales en la vía pública o en zonas muy apartadas de la ciudad. Y es que la administradora de la cuenta de Facebook, Ángeles Caninos Lázaro Carnas, compartió una publicación del abandono de dos cachorritos en las afueras de la empresa cervecera de este puerto y formuló la pregunta, ¿Es en serio ciudadanía a donar cachorritos afuera de corona? Ángeles Caninos Lázaro Carnas dijo que una voluntaria dará un hogar temporal a los cachorros hasta encontrar un hogar definitivo para ellos. En lo anterior, solicitan a la ciudadanía en general apoyo para su movimiento que da alimento y hogar a perros y gatos abandonados. Habrá que recordar que en la ciudad abundan los perros callejeros, lo que también genera un problema social y de salud. Provecho ¡ Suppose you quit!